8 de la mañana con 17 minutos y tal y como se lo habíamos adelantado acá en telediario al amanecer hemos preparado una entrevista muy importante pero sobre todo hay que tomarlo con mucha seriedad porque según los datos que se tienen es la cuarta causa de muerte a nivel mundial si estamos hablando específicamente del cáncer de mama para ello me acompaña la doctora María Augusta Velasco ella es cirujana oncóloga del INCAN y por supuesto a quien nuevamente le doy la más cordial bienvenida doctor muy amable muchísimas gracias por la invitación y un saludo muy cordial a todos quienes nos acompañan esta mañana bueno doctora nosotros atrás de cámaras estábamos conversando un poco que muchas veces dejamos esos diagnósticos a un lado porque no tenemos ningún tipo de molestia pero para entrar en contexto con el tema a qué se refiere un cáncer de mama bueno todo tipo de cáncer constituye un crecimiento anómalo de las células que es de forma descontrolada y que no tienen una muerte programada como la mayoría de las células del cuerpo y esta no es la diferencia en el cáncer de mama en la actualidad el cáncer de mama sigue siendo una de las mayores complicaciones y que afecta tanto a hombres como a mujeres ahora ya tenemos terapias dirigidas que nos han permitido prolongar sus esperanzas de vida y sobrevida y si es que son tratados y detectados a tiempo no solamente se puede prevenir sino incidir en su curso normal y evitar pues que el paciente vaya a un desenlace fatal y es que a eso iba específicamente se puede prevenir un cáncer claro que sí sobre todo nosotros como mujeres tenemos la obligación de ser quienes sociabilicemos también a nuestras hijas y familiares sobre cuáles son las medidas para prevenir un cáncer de mama al igual como había dicho los hombres tampoco están exentos de esta patología pero principalmente desde que nosotros tenemos nuestro primer flujo menstrual sí o fecha de primera menstruación debemos de hacer ya un examen de nuestras mamas los autoexámenes se los puede hacer uno frente al espejo cuando uno está totalmente desnudo y vamos a empezar con lo que es la inspección de las mamas viendo si es que hay o no simetría de ellas el cambio de coloración si tienen el mismo tamaño y la palpación que puede hacerse siempre desde el lado contralateral en este caso si vamos a examinar el lado izquierdo va a ser con nuestra mano derecha puede ser desde la parte central hacia afuera forma de un caracol o una forma esférica o a su vez desde arriba hacia abajo hasta llegar a la axila incluso llegando hasta la axila porque muchas veces se nos olvida de que la mama no es solamente una forma circular sino que tiene una extensión anatómica hacia la axila que se conoce como cola despensa y también ahí pueden haber nódulos, tumoraciones, masitas, bolitas como lo refiere la población que podamos encontrarlas ahí y que ya son nuestro primer nivel de alarma digámoslo así para poder acudir igual si hay salida por el pezón de algún tipo de secreción o líquido fuera de lo común hay que consultar Doctora sé que es un poco complicado tratar de explicar cómo se debe de hacer este tema de palpar y verificar digamos en los senos si no existe alguna anomalía nos puede repetir paso a paso digamos yo estoy en casa no estoy yendo a un médico cómo podría hacerme ese examen ya existen dos formas la primera es hacerlo frente al espejo desnuda después de que nos bañamos si de pie la otra puede ser recostada sobre nuestra espalda en la cama pero la más común es esta y la que más recomendamos es también por la facilidad de que al contar con un espejo podemos nosotros ser mismos los testigos de que existe o no una similitud entre ambos pechos entonces la mejor manera es colocando nuestra mano por detrás de la cabeza de la nuca haciendo que haga un ángulo y nuestra mano contralateral va a guiarse hacia donde está la área del pezón y de ahí de forma circular vamos a ir haciendo pequeños toques y avanzamos ampliamente en la mama y dirigimos hacia la axila para encontrar cualquier tipo de nodulación el mismo acto lo replicamos con el lado contralateral si otra manera puede ser colocamos nuestra mano y vamos desde la parte más arriba donde empieza nuestro huesito aquí nuestra clavícula si hasta donde desaparece la mama vamos examinando de adentro hacia afuera cualquiera de estas formas o en zig zag nos sirven la idea es que acaparemos toda la mama que podamos palpar todo en su extensión y podamos determinar si es que hay o no algún cambio igual en la mama contralateral siempre vamos a tener una mama que es un poquito más grande que la otra si pero como lo he dicho un poquito más si vemos un cambio muy grosero en tamaño en coloración en rojecimiento que empiezan a aparecer bultos o la característica de una piel de naranja estamos hablando de que hay un problema subyacente en la mama que hay que tratar y si vemos que al presionar ocasionamos la salida de algún tipo de líquido o secreción por el pezón hay que consultar inmediatamente ya que no todos estos líquidos que van a salir por el pezón son normales si doctora específicamente a eso iba porque usted hablaba de la similitud me imagino del tamaño de la simetría de los senos sin embargo siempre hay un uno más grande que el otro pero es muy poco visible si cuáles son esos síntomas al momento que yo me haga este tipo de chequeo digamos auto chequeo llamémoslo así cuáles son esos síntomas que yo puedo verificar usted hablaba de la piel de naranja me imagino que es una piel un poquito porosa hablaba de un líquido pero también que pasa que 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 tendría que tocar yo para tener alerta si muchas veces nuestro primer signo de alerta es un dolor a nivel de las mamas luego podemos encontrar en algunas circunstancias nódulos o bolitas que se palpen duras que se toquen a nivel de la mama muchas de estas son móviles si en otras ocasiones podemos encontrar la salida de líquidos de color verde rojizo o pueden estar siendo sangre a nivel del pezón y con lo que respecta a la piel podemos tener coloraciones rojas moradas tipo lila que van cambiando en la coloración normal de nuestra piel ya sea de toda la mama o sea de una sola área entonces hay que tomar muy en cuenta también esas lesiones que a veces salen alrededor de la areola y el pezón que se descaman salen costritas y que no curan y siguen y siguen también pueden albergar un cáncer y que es importante lo que usted menciona hacerlo a partir de la primera menstruación que normalmente se da entre los 13 14 años ahora 12 años entonces empezar a hacer estos auto chequeos nos ponemos a su disposición nuestra bandeja de whatsapp 56 91 77 82 para que nos envíe esas dudas esas consultas hoy precisamente estamos en directo con la doctora para tratar el tema de cáncer de mamá sabemos doctora que hay campañas que se están haciendo para la detección temprana del cáncer de mamá cuéntenos un poco de ello sí específicamente nosotros como liga nacional de lucha contra el cáncer estamos realizando siempre campañas de todos los tipos de cánceres más prevalentes aquí en guatemal y no es la diferencia con lo que es el cáncer de mamá va a iniciar esta es una de nuestras campañas más grandes va a iniciar el 3 de septiembre su lanzamiento es este día jueves en la institución a las 10 y media de la mañana y va a durar hasta fin de año la idea es siempre apoyar a la población para que se hagan sus exámenes están incluidos los ultrasonidos mamarios las mamografías la revisión de estos resultados y si se requiere tratamiento pues el tratamiento para los pacientes todo esto es con el fin de que no lleguemos a estas etapas tan avanzadas realmente en nuestra institución tenemos un registro hospitalario que nos permite verificar que la mayoría de nuestros pacientes ya hayan con diagnósticos demasiado avanzados y que sobre todo doctora perdón no tiene ningún costo verdad en este caso tienen un costo pero es un costo realmente representativo ya que nuestra institución es sin fines de lucro y únicamente van a tener un tratamiento integral multidisciplinario y van a ser totalmente atendidos en el mismo día la función de la jornada es que aportemos estos tiempos de tratamiento de prevención y diagnóstico de los pacientes y se haga todo en un mismo proceso sabemos que es muy difícil para la población movilizarse dar su tiempo el trabajo las situaciones hogareñas no la permiten entonces vamos a tratar de hacer agilitando estos procesos y esa es nuestra idea ayudar de esa manera y prevenir que el cáncer siga apareciendo bueno 56 91 77 82 ya tenemos algunas preguntas que nos llegan a nuestra bandeja de whatsapp hola buen día excelente información a veces siento como piquetes en las mamas y hace unos meses me estaban saliendo me estaba saliendo líquido que será porque mi hija tiene cuatro años y ya no estoy dando pecho perfecto aquí necesitamos cierta información adicional tenemos que verificar la edad del paciente si es que no existe alguna condición o esté usando algún tipo de anticonceptivo todo esto nos ayuda a nosotros a verificar mi recomendación es que dependiendo de su edad si es que tiene menos de 40 años se realice un ultrasonido mamario para verificar que lesión hay dentro de los canalículos de la mama y si tiene más de 40 años acompañar esta mamografía de un ultrasonido generalmente en las mujeres que ya van hacia la menopausia es muy común que tengan este dolor estos picazones que presenta la mama que es como que se va acortando ciertas fibras a nivel de ella y producen esta sensación de malestar únicamente el tratamiento en ese caso son sintomatológicos con analgésicos y no requieren mayor intervención pero si hay que descartar este otro tipo de lesiones que puedan existir doctora y usted me va a corregir también se puede dar al momento de un cambio hormonal antes de la menstruación tener ese tipo de dolores directamente en las mamas en alguna parte de la población tiene mucha sensibilidad las mamas justamente cuando vamos en el periodo menstrual no todas las sienten de la misma forma pero pueden estar presentes sin embargo si aquellas personas que ya no tienen un flujo menstrual que ya pasaron su etapa de menopausia presentan estas molestias hay que verificar lo que está sucediendo doctora hablemos específicamente de ese examen sabemos que tiene que haber una mamografía digamos ya cuando yo acudo directamente a un centro asistencial sin embargo muchas personas muchas mujeres dirán bueno me va a doler no me va a doler que tanto si el temor es bastante amplio en este aspecto y es que anteriormente teníamos máquinas un poco menos sensibles y esto hacía que tengamos que hacer ciertas maniobras para que se puedan realizar los exámenes de forma adecuada en actualidad contamos con equipos de última tecnología que nos permiten ser muy amigables con las pacientes de tal manera que no hay estas molestias tan grandes de presión sobre todo entre unas placas para realizar los estudios además tenemos nuevos estudios que nos permiten verificar la sensibilidad de las lesiones que tienen en la mama en las pacientes con un mínimo de incomodidad entonces ya no es una limitante para que las pacientes acudan a realizarse una mamografía al contrario en actualidad se puede hacer de una forma muy segura es totalmente ambulatoria y las pacientes tienen excelente respuesta qué pasa con las mujeres que tienen implantes perfecto con las mujeres que tienen implantes se pueden realizar pero más allá de la mamografía también tenemos otros estudios de imagen que nos pueden ayudar en este caso tenemos también la resonancia magnética todo depende del paciente de lo que estemos buscando en el paciente y nosotros vamos a guiar el estudio dependiendo de esto sin embargo la resonancia se ha visto que es de mucho mejor valor para aquellas personas que tienen implantes mamarios sin embargo no es una limitante para realizar todo este diagnóstico bueno doctora hace algunos minutos dábamos a conocer cómo es ese ejercicio que uno tiene que hacer palpar subir el brazo pero bueno ya tenemos un televidente que hizo el ejercicio y nos manda la siguiente pregunta hola buenos días me acabo de tocar el seno abajo de la axila y del lado lateral del seno y sentí un dolor al tocarme será bueno o malo depende si es que la persona o el paciente estuvo haciendo actividad física si acude al gimnasio levanta pesos puede ser que tenga ciertas áreas inflamadas a nivel de la axila no precisamente que tenga una lesión en la mama sin embargo esto puede ser fácilmente verificado con un examen por un profesional y también por un ultrasonido para ver si es que estos son del tamaño y característica adecuada pero si ya presenta dolor por muchos días y esto no va cediendo es mejor hacerse una valoración bueno cincuenta y seis noventa y uno setenta y siete ochenta y dos doctora hablemos sobre los factores de riesgo entre los factores de riesgo de los pacientes tenemos antecedentes familiares de cáncer de mama o que ya las pacientes hayan tenido cáncer de mama previamente tenemos también a las pacientes que jamás tuvieron hijos no dieron de lactar o tuvieron una una menstruación muy tardía no empezaron jóvenes como ahora estamos sino muy tarde si pacientes que usan anticonceptivos orales aquellas que tienen algún tipo de cirugías pues no precisamente las predispone pero pueden tener un riesgo y todo lo que es obesidad uso de alcohol y cigarrillo también las predispone lo incrementa lo agiliza digámoslo así verdad bueno cincuenta y seis noventa y uno setenta y siete ochenta y dos vamos con la siguiente pregunta doctora tengo cuarenta y cinco años y me sale como calostro y no he tenido hijos a que se debe perfecto hay que revisar el tipo de secreción en este caso calostro que ella menciona si haciendo un estudio de citología de este tipo de líquido y ver qué es lo que está saliendo ahí si en efecto es lo que ella está mencionando puede estar asociado a un proceso infeccioso o también a un desbalance hormonal y este pues puede tener que ver netamente con hormonas que no están precisamente en la mama sino también a nivel del cerebro y la hipófisis de esta manera nosotros vamos a ir descartando diagnósticos entonces es un poquito difícil llegar a un diagnóstico con muy pocos datos se necesitan más auxiliares de diagnóstico para ayudarla sin embargo lo mejor sería que se haga una valoración para poder estudiar este líquido y también poderla estudiar a ella de forma integral bueno doctora ya para finalizar esta entrevista quisiéramos que nos dé sus recomendaciones pero también enfatizar y ratificar el tema de esa campaña que se está realizando qué día a qué hora cómo puedo llegar perfecto mientras nosotros nos mantengamos saludables haciendo ejercicio diariamente por lo menos 30 minutos fuera de las actividades que normalmente realizamos una dieta balanceada evitando alcohol cigarrillo un peso que esté normal no sobrepeso ni obesidad vamos a disminuir estos factores de riesgo con respecto a los controles deben hacerse por lo menos una vez al año y si ya tenemos algún diagnóstico o alguna lesión benigna de mama ya diagnosticada estos deben hacerse de forma mucho más frecuente cada seis meses nuestra jornada va a realizarse el lanzamiento el día jueves en el hospital de la liga de lucha contra el cáncer y este se va a realizar a partir de las 10 y media de la mañana con una exposición desde el 3 de septiembre hasta final del año se van a realizar las jornadas en las cuales los pacientes pueden acudir desde las 7 y media de la mañana vamos a estar atendiéndole con toda la gama de exámenes ultrasonidos mamografía y revisiones médicas para poder dar diagnóstico y prevención a estas patologías nosotros atendemos las 24 horas del día en el área de emergencia y el área de consulta hasta las 4 de la tarde doctora sólo mencionó 3 de septiembre y jueves que que día inicia la campaña el 3 de septiembre inicia la campaña y el jueves es nuestro lanzamiento oficial perfecto hasta el final del año hasta final del año bueno doctora maria gusta velasco muchísimas gracias por esta entrevista muy amable gracias por siempre tomarnos en cuenta y esperamos que siempre la comunicación y el conocimiento ayuden a la prevención de nuestros pacientes y estamos para apoyarlos en cualquier tema muchísimas gracias y a usted amigo televidente gracias por esa interacción que tuvo con nosotros al 56 91 77 82 momento de hacer un enlace con nuestros anunciantes recuerde somos telediario al amanecer gracias